Muy bien, estamos aquí con los muchachos de Vera que se han quedado en la Copa Ciudad de Reconquista, gente de Vera que se ha ganado el torneo. Felicitaciones. Gracias, gracias por habernos invitado. Empezamos este año a jugar este reglamento. Pienso yo que vamos a seguir viniendo y bueno, hemos logrado este torneo por primera vez. Cuénteme un poquito a ver cuántos partidos jugaron, cuántos tuvieron que... Sí, jugábamos dos o tres partidos lindos después de la final, que es un sacrificio llegar a esta instancia en el torneo, así que... pero... y bueno, acá estamos los tres. La unión a veces hace lo que... para sacar un primer proyecto como sacamos ahora. ¿Cómo vivió el torneo? ¿Qué le pareció? Sí, bastante ajustadito todos los partidos, la verdad, pero pudimos salir adelante. Así que es un gusto para nosotros poder haber compartido con ustedes y llevarnos este trofeo. Bueno, se llevan para ver a la Copa Ciudad de Reconquista. Sí, sí señor, con mucho orgullo. Bueno, algún partido difícil, la final fue la más difícil. Muy difícil, muy difícil la final. Muy buenos son los contrarios, así que nos dio bastante trabajo. ¿Cómo vivió el torneo? No, lindo, lindo el torneo. Ojalá que siempre se hagan los torneos así y podemos venir a jugar. ¿Esperaban llegar a la final, ganar el torneo? Y vinimos a ganar. Sí. Vinimos a ganar y bueno, logramos. ¿Vinieron varias veces a jugar este tipo de torneos así en algún club acá o la vez? La primera vez, la primera vez. Así que lo fue bien. ¿Cómo explican esto de venir la primera vez y llevarse el torneo? Y bueno, hay que jugar bien, ¿no? Bueno, el club es Sociedad de los Compadres Unidos, de vera. Así se me acuerda. Por primera vez vamos a ingresar, nos invitaron, gustosamente hemos aceptado nosotros y gracias a Dios que nos abrieron las puertas para jugar en el nodo Reconquista con la Sociedad de los Compadres Unidos. Y bueno, vamos a compartir. Hoy empezamos y vamos a seguir compartiendo en el campeonato oficial de acá de Reconquista. ¿El hecho de venir a acompañar siempre a Magalí ha hecho que esto se haga esta relación y que intenten venir a jugar acá? Claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un club de distintos reglamentos. Y si vamos a hacer en serio la bocha, yo creo que acá hay más seriedad que nosotros. Y tengo que decirlo, porque es una realidad de la nuestra. Pero entonces queremos integrarnos acá para que sepan lo que son los reglamentos, todas estas cosas. Y si mañana surgen, van a poder representar inclusive a Vera por el nodo Reconquista. Sea Magalí o sea los muchachos, cualquiera que pueda ser. En eso estamos. Pero inclusive para que ellos salgan y conozcan. Ellos por primera vez hoy vienen a jugar a conocer una cancha de 4 metros y 24 de largo. Es muy difícil. Es muy difícil. Gracias a ellos, a los representantes, los dos equipos que... Y eran dos equipos y se lo iba a preguntar. Dos equipos y podían haber salido los dos, primero y tercero. Pero bueno, no se dio. Pero un hermoso día hemos pasado y gracias a Reconquista que nos ha invitado. Gracias.